Han tenido que esperar 47 años, pero los Denver Nuggets ya han escrito su nombre en la lista de campeones de la NBA. Una ajustada victoria ante Miami Heat por 94-89 sentenciaba las finales 4-1, dándoles el primer anillo de su historia y desatando la locura entre los 20.000 aficionados que abarrotaron el Bola Arena. Los de Colorado pueden presumir de tener en sus filas a un jugador diferencial. Nikola Jokic fue elegido el mejor jugador de las finales. Tras una actuación estelar con 28 puntos, 16 rebotes y 4 asistencias. Se acordó el serbio de su compatriota Nova Djokovic y cuando fue a mirar si le había felicitado... Se encontró con demasiados mensajes, es lo que tiene acumular récords. Ha acabado estos play-offs promediando casi un triple doble un día más en la oficina para Jokic.